En este video vamos a resolver el cuarto problema de la serie de problemas propuestos sobre el algoritmo de la resta para números de más de una cifra que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que la resta no es más que una de las operaciones básicas de la aritmética que se representa por el signo menos y que consiste en descomponer cierta cantidad eliminando una parte de ella y cuyo resultado final o total se conoce como diferencia En la resta el primer número se denomina minuendo, el segundo número se denomina sustraendo y el resultado como ya lo dijimos anteriormente se denomina diferencia Entonces si tuviéramos la resta de 10.325.410 menos 5.485 lo colocaríamos entonces de la siguiente forma, vamos a hacerlo Entonces tendríamos 10.325.410 menos, vamos a colocar este otro número Recordemos entonces que cada número lo debemos colocar en la posición respectiva En este caso por ejemplo 5.485 lo tenemos que colocar de esta forma 5.485 unidades de bajo unidades, decenas bajo decenas, centenas bajo centenas y unidad de millar bajo unidad de millar Entonces tenemos que esta primera columna va a ser entonces la cifra de las unidades Esta segunda columna va a ser la cifra de las decenas Esta tercera columna va a ser la cifra de las centenas Esta cuarta columna va a ser entonces unidad de millar Esta otra columna va a ser decenas de millar Esta columna va a ser entonces centenas de millar Este cero pertenece a la columna de unidad de millón Y este otro uno pertenece entonces a la columna de decenas de millón Y recordemos entonces que en el conjunto de los números naturales Solo podemos restar dos números si el minuendo es mayor que el sustraendo Entonces vamos a verificarlo En este caso se da esto, que el minuendo es mayor que el sustraendo O sea que la operación la podemos realizar Y a continuación vamos entonces a comenzar restando La cifra de la columna de unidades Del minuendo al sustraendo Teniendo en cuenta que si el minuendo es menor que el sustraendo Vamos a utilizar un principio que en la resta llamamos préstamo Pero en el caso contrario si el minuendo es mayor que el sustraendo Realizamos la resta normalmente entre este par de números Vamos a verlo Entonces observemos esta primera columna La columna de unidades tendríamos cero menos cinco Pero observemos que como este cero es menor En este caso este término del minuendo es menor que este término del sustraendo Lo que tenemos que hacer es decirle al uno que nos preste una unidad Entonces ¿Qué pasa si el uno nos presta una unidad? Este uno quedaría entonces en cero Y este cero quedaría entonces si este uno le presta una unidad Este quedaría convertido en un diez Entonces ahora si podemos decir Diez menos cinco es igual a cinco Ahora observemos que como este uno ya quedó en cero Por haberle prestado una unidad a este cero Entonces este cero le tiene que decir a este cuatro Que le preste una unidad Entonces si el cuatro le presta una unidad Este entonces quedaría en diez Y este cuatro quedaría en tres Entonces veamos Tendríamos diez menos ocho es igual a dos Y ahora tenemos entonces tres menos cuatro Porque como este cuatro le prestó uno a este cero Quedó como un tres Entonces tres menos cuatro como este tres es menor que el cuatro Entonces el tres le tiene que decir al cinco que si le presta una unidad Entonces si el cinco le presta una unidad Este quedaría entonces en trece Y el cinco ya quedaría entonces en cuatro Entonces tendríamos trece menos cuatro Que es igual a nueve Y ahora observemos que pasa acá Como este cinco quedó ya como un cuatro Porque este cinco le prestó una unidad a este tres Entonces tendríamos cuatro menos cinco No se podría hacer porque este cuatro es menor que este cinco Entonces lo que pasa es que este cuatro Le tiene que pedir prestada una unidad a este dos Entonces si le pido prestada una unidad a este dos Este cuatro queda convertido en catorce Y el dos queda convertido en uno Entonces tendríamos catorce menos cinco Que es igual a nueve Y ahora como este quedó en uno Entonces tenemos uno menos cero Que es igual a uno Tres menos cero que es igual a tres Este queda en cero Porque aquí ya no tenemos más términos en él Sustraendo y aquí bajamos el uno Entonces finalmente la respuesta sería Diez millones trescientos diecinueve mil novecientos veinticinco Y finalmente recordemos entonces Que para comprobar este resultado Sumamos la diferencia con el sustraendo Y el resultado de esta operación Nos tiene que dar el minuendo Vamos a verlo Entonces vamos a sumar este resultado La diferencia con el sustraendo Entonces tendríamos Vamos a hacerlo por este lado Tendríamos diez millones trescientos diecinueve mil novecientos veinticinco Más el sustraendo Que en este caso sería cinco mil cuatrocientos ochenta y cinco Entonces si realizamos entonces esta operación Tendríamos el siguiente resultado Entonces tendríamos cinco más cinco diez Llevamos una Tres más ocho Es igual a once Llevamos una Diez más cuatro Es igual a catorce Llevamos una Diez más cinco Es igual a quince Llevamos una Aquí quedaría dos Y aquí como ya no tenemos más términos Bajamos el tres Bajamos el cero Y bajamos el uno Entonces observemos que al hacer esta suma De la diferencia con el sustraendo Nos dio como resultado El minuendo O sea que la operación está bien hecha Los invito a continuación a nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos Sobre el algoritmo de la resta Para números de más de una cifra Gracias